¿Qué es el descuento de los salarios de agosto? Que los salarios de agosto tengan la misma compensación que quienes no lo han hecho. Más allá de que nosotros, por supuesto, respetamos totalmente el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Hay muchas denuncias de personas que no habían hecho paro y que sufrieron el descuento. Es posible, sí, seguramente esto va a ocurrir. A nosotros se nos dificulta enormemente tener una información clara, pues las direcciones de las escuelas tienen la instrucción gremial de no informar. Si hemos cometido algún error, lo vamos a subsanar. Ya las unidades de gestión tienen claro cómo deben hacer para poder subsanar ese error. ¿En el caso de no contar con la información, lo correcto no sería no descontar? La verdad es que nosotros creemos, como decía recién, que no podemos ser indiferentes a esta situación que enumeré recientemente. Por eso hemos hecho el descuento.